Voluntad, claro que sí. Es por eso que el frenesí de la vida dice que el sistema cada vez está mejor, pero claro, con la unión puede ser mejor. ¿La unión en quién? La unión con Dios, la unión con su familia y con nosotros mismos. No hay que comer guerra, la guerra no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque cada vez nos destruimos más, en vez de generar paz, hacemos más destrucción. Jefesón, hoy le puedo decir que el panorama es gris como lo que se fuman en calles, pero jefa, voy a decir, las calles me lo exigen, estoy limpio como el traje del presidente. Hoy traigo el rap revolucionario para decirles que es el consciente, porque López Obrador, en vez de bajar la canasta, la sube cada día, más igual que la gas. Y jefe, hoy detengo, hoy los traigo, no me detengo, siempre paralizo lo que cuento y luego hacia el viento entretengo, pero no con miedo, es modo experto. Y decirles, gracias a Dios por cooperarme, si no es un chiste. Gracias, Dios. Espero no haber dicho ninguna tontería, ninguna tontería, ninguna tontería, ni nada de esas cosas. Yo pago rap por un motivo, el motivo es querer abrir las ciencias. Gracias. 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 Y ella va a un rapero revolucionario cristiano. Ay papá, de todo hay aquí.